¡Muy, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas! Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar. Son 4 de la tarde con 12 minutos. Comenzamos con este bloque informativo con la mejor actitud. Estamos aquí bien y de buenas. Son 4 de la tarde con 13 minutos de este 16 de marzo 2023. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Y bueno, pues aquí tenemos a Nek. A mí me fascina, ya siempre les he dicho, ¿no? Me encanta esta canción de Nek. Amor inmenso. Así es que así empezamos con toda la energía, con la mejor actitud de buenas. Estamos de bien y de buenas, decimos por ahí. Así es que vamos a comenzar. Está un sol bastante brillante. Ya refrescó un poquito lo que era el clima. El día de ayer llovió. De repente bajó la temperatura. Está fresca, ¿no? Así como que el aire de repente se siente en la piel bastante rico. Y ahorita ya salió el sol, ¿no? Así es que posiblemente tendremos arcoiris estos días entre lluvia y sol en los atardeceres. Así es que empezamos con esta música, este bloque informativo y lo que nos dice Reforma. Y bueno, pues hoy sí, Reforma nos dice... Buscan blindar carga desde y hacia el AIFA. Hallan a seis mujeres asesinadas en Celaya. Segura FGE, las seis jóvenes mujeres desaparecidas en Celaya fueron halladas, asesinadas. Confirmaron fuentes de la FGE de Guanajuato, Fiscalía General de Guanajuato. Y AMLO busca engañar sobre fentanilo, dice Menéndez. AMLO busca engañar a los mexicanos al negar la fabricación de fentanilo en el país, dijo el presidente de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Y bueno, también estrena Giselle Bundchen romance con un amigo de Tom Brady. Giselle Bundchen lleva meses saliendo con Jeffrey Zoffers, multimillonario, que es amigo de su exesposo Tom Brady, según el Daily Mail. Y bueno, también atropello al INE es extremadamente peligroso, dice Perseworski. Adam Perseworski, politólogo polaco, alertó del enorme riesgo del atropello al INE con plan B, pues podría en duda la confianza en la elección. También la era del superpeso parece haber llegado a su fin. Desde que inició la crisis bancaria, el peso se ha debilitado 5.9%, el peor desempeño entre las 23 principales monedas de mercados emergentes. El día de ayer todavía se decía, el banco de los bancos de México eran de los mejores, los más fuertes incluso que el suizo, ¿no? Así es que bueno, hay que esperar, era lógico, se tronó la principal moneda, está en bancarrota casi, Estados Unidos, y hay que volver, ¿no? Y bueno, Apagona está en Cámara de Diputados y paralizan Congreso por amparo de Samuel García. Difunde Estados Unidos, colisión entre dron y casa ruso. El Pentágono difundió las imágenes que muestran cómo un avión ruso arrojaba combustible sobre dron de Estados Unidos que cayó al Mar Negro. Y bueno, también dice Don Antonio Chedragui Mafut. Estas son las esquelas del día de hoy. Y más de lo mismo, HSBC, anfitrión de lujo en el abierto mexicano de tenis. Vanesa Payán es directora de Administración, Recursos Humanos, Operaciones Finanzas y Transformación Estratégica de la Casa de Bolsas de Valmex. También descarta BM contagio a banca por crisis internacional. El sistema financiero no está en riesgo de sufrir un contagio por la crisis de la banca internacional, afirmó la Asociación de Bancos de México. También piden buen manejo de negocio a quien compre Banamex. Sea quien sea, el comprador de Banamex, ABM dijo que está dispuesto a recibir a nuevos jugadores al sector, pero pide buen manejo del negocio. Y bueno, también prevé buen rostro, ola de inversiones en los próximos dos años. México tendrá una ola de inversiones en los próximos dos años por su estabilidad económica, dijo Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía. También impone Macron reforma de pensiones en Francia. El gobierno de Macron invocó un poder especial para aprobar la reforma de pensiones que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años. También dice, transforman con tecnología experiencia de consumidor de lujo. La era digital, impulsada por el uso de la tecnología, está reescribiendo el futuro y la experiencia de los consumidores de lujo. También prohíbe Reino Unido TikTok en teléfonos de gobierno. Reino Unido prohibirá la aplicación TikTok en los teléfonos del gobierno por motivos de seguridad, una medida implementada por otros países. También Sansa anuncia su separación de Dani Alves. La modelo Johanna Sansa anunció el fin de su relación con el futbolista Dani Alves, quien cumplirá tres meses en prisión acusado de abuso. También se queda Pumas sin goleadores mexicanos. Los Pumas carecen de delanteros formados en cantera. Los atacantes hechos en casa no reciben oportunidades ni continuidad. Y bueno, también México va a cuartos de final tras vencer a Canadá. México venció 10 a 3 a Canadá en el Clásico Mundial y avanzó como líder de sector. Enfrentará a Puerto Rico en los cuartos de final. Y bueno, atacan a Rick Allen, baterista de Def Leppard. Esta banda increíble, ¿la recuerdan? A mí me fascina esa banda también de lo mejor, ¿no? Lo mejor de... Del rock pop en inglés ha sido de las mejores, ¿no? Después del metal y todas estas pesadonas, tenemos algo como esto. ¿Recuerdan esto? A mí me encantaba. Y tienen bastantes, ¿no? Así es que ahí está el baterista. Rick Allen, baterista de Def Leppard. Fue atacado a golpes afuera de un hotel en Florida, Estados Unidos, por un joven. Y bueno, también el que anda metido en problemas. Otro, que tiene una voz extraordinaria, ¿no? Hoy es un jueves de muchas notas musicales. Acusa a Melisa Galindo a Calimba de agresión sexual. La cantante Melisa Galindo acusó a Calimba de agredirla sexualmente hace tres años en una camioneta. Él ha tenido problemas muy fuertes con respecto a acusaciones fuertes de acoso sexual, ¿no? Una de las mejores voces que ha tenido México también. Un... Digo, de los jóvenes... De los jóvenes que eran promesa. Está Alex Sintec, ¿no? Que dio toda una revolución. Por ahí teníamos a Sin Bandera también de los mejores. Compositores, ¿no? Este... Cantautores también. Calimba era muy bueno. Y bueno, estaba Alex Sintec, ¿no? Pero a Calimba le destrozaron en la carrera desde hace mucho precisamente con todo ese tipo de escándalos, ¿no? Más o menos como en el... Recuerdo 2006, por ahí. Que era... Hubiera llegado a muchísimo más. Hubiera ganado premios y premios y premios. Este chico que yo le veía el futuro. Un futurazo. Uno de los titanes de la música, igual que Alex Sintec. Ellos hubieran hecho lo que hizo... Lo que está haciendo Guillermo del Toro en el cine. Ellos lo hubieran hecho en la música. Lamentablemente los tronaron con estos escándalos de abusos sexuales, ¿no? Qué pena, una extraordinaria voz. ¿No? Música. Como solista increíble, ¿no? Migrado. Del grupo OV7. Y bueno. Gastroagenda a gasajos. Y varita en sabor en Polanco. Y transforman los cinemas. W World Trade Center. La experiencia fílmica en la Ciudad de México. Con 14 salas. Dicen con 14 salas. Y un estilo vintage. Llega a la Ciudad de México. Un nuevo complejo cinematográfico que propone ver cine como se hacía antes, ¿no? Imagínense. Y bueno. También. Fentanilo. Fentanilo no es problema de salud pública, dice Claudia Sheinbaum. Aún no aquí en México. No es problema. Sin embargo, déjenme decirles que ya se está empezando a ser un problema, ¿no? Y bueno. El consumo de fentanilo no es problema de salud pública, consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero aún no tenemos un problema de salud, pero posiblemente pudiéramos migrar a... Y bueno. Intentó persuadir a policías presunto agresor de Naucalpan. El probable responsable de la agresión contra una mujer en Naucalpan. Intentó disuadir a los policías para que no lo siguieran indagando. Y bueno. Advierte Monreal que habría parálisis impacto para Inay. Tras el veto de AMLO a dos comisionados de Inay, el senador Monreal reconoció que será difícil, nuevo acuerdo y que el organismo podría paralizarse. También México no produce fentanilo. Troquela pastillas, dice AMLO. AMLO aseguró que México no produce fentanilo, pues solo se troquelan y fabrican las pastillas con materias primas provenientes de Asia. No, y bueno. Permanece inaccesible. Y ahorita ya está saliendo que siempre sí. No, yo digo. Y bueno. Permanece inaccesible acervo de arte indígena. El valioso acervo de arte popular que resguarda el INPI permanece inaccesible, pues las instalaciones del organismo en Benito Juárez siguen tomadas. Y Ovalle, gente buena, lo engañaron priistas mañosos para AMLO Ignacio Ovalle, ex jefe de Segalmex, en cuyo periodo se dio un desfalco. Es una gente buena que fue engañada por priistas mañosos. Y bueno, también cancela titular de Cofeprisa Cámara, que ocultan, le dice. Y encargan a Conacyt buscar alternativas al fentanilo. Ya no quieren que sea de uso médico, ¿no? Que también hacía bastante daño. Y bueno, encuentran megatúnel de Guachicoleo en Hidalgo. Y bueno, ahí ascensores, ¿no? Vean ahí, Calderón. Y bueno, negación fentanilo en México. No, no lo producimos, ¿no? Y bueno, ahí sí tiene que ser muy honesto el presidente. Y tiene que abordar el problema. Si existe, si existe la fabricación, pues tienen que resolverlo, ¿no? No, no se puede ya seguir negando nada. Y bueno, aquí en la Ciudad de México definirán los litros de agua que aportarán 25 empresas. Se mantiene diálogo con estas compañías este fin de semana para establecer la forma en que aportarán agua potable. También, Carten Inmobiliario localizan dos inmuebles más con presuntas irregularidades. Dichos inmuebles con irregularidades podrían formar parte de la red de corrupción inmobiliaria en dicha alcaldía. Y bueno, también... El mitin del 18 de marzo solo habrá operativo vial, no habrá vallas en edificios, dice García Harfuch. Todos los gobernadores del movimiento van a estar ahí. No es marcha, es concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, también... Explosión en bodega de piroctecnia en Metepec deja un muerto y un profesor del colegio Carmel cuenta con 13 denuncias de abuso sexual a menores. Y quiero justicia, pero no deja de dolerme porque es mi papá, hija de presunto agresor de Naucalpan, apoya a la víctima. Y bueno, también... Aprovecha, abren veterinaria en el Jardín Pushkin de la Roma y es gratis. También problemas de sueño en el Hospital Ajusco Medio puedes encontrar ayuda. Y un mundo nos vigila. Funcionario del Pentágono sugiere que nave nodriza envía sondas a la Tierra. Y bueno, ya está listo también el Carnaval Xochimilco 2023, lo que uno tiene que saber. Y bueno, el Carnaval Xochimilco 2023 se realizará por décimo año en la demarcación del 17 al 19 de marzo en el Centro Histórico de Xochimilco. Con más de 30 comparsas de chinelos y bandas de viento, anunció el alcalde José Carlos Acosta Ruiz. Durante los tres días de fiesta se contará con la presencia de comparsas de chinelos y huehuehuenches, charros, mojigangas. Así también como cantantes y elencos estelares que cerrarán cada noche. Uno de ellos es el salsero Diego Moran. También ahí están las imágenes que se va a vestir de fiesta 17, 18 y 19. Desde el próximo viernes, desde mañana, desde mañana estaremos de fiesta 17, 18 y 19 de marzo. No podemos perder este evento. Y bueno, también va a haber elencos y músicos del estado de Oaxaca que van a dar vida a la música, a la danza y las carnavaleras de esta región. También estarán los artesanos y productores de la localidad. Los visitantes pueden adquirir dulces, cristalizados, amaranto, las nieves, miel también, muchísimos productos de manera artesanal. Así como las tlayudas, barro negro, textiles, estarán por ahí algunos alebrijes también. Y también habrá exposiciones, expositores de Oaxaca. El estado invitado es Oaxaca y bueno, las actividades se realizarán de 9 de la mañana a 22 horas y serán resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Auxiliar. También cabe destacar que no se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas. Así es que pórtese bien y disfrute mucho a bailarse, ha dicho, y a tomarse una buena, una buena, dicen, un refresco, ¿no? Una limonada, ¿no? Sería una naranjada también, ¿no? Con el lugar del vino. Eso es muy, muy rico. Así es que, y bueno, y por ahí unos helados, ¿no? Tipo, este, con unas chamolladas que ya con eso uno se refresca bastante bien. La explanada se encuentra en Guadalupe 1, Ramírez 4, Barrio El Rosario, en el Centro Histórico de Xochimilco y va a ser entrada libre para todo público. Ahí está el cartel que usted puede encontrar y el programa 17 de marzo, 18 y 19. El 17 de marzo estará Costa Mía Orquesta, Show Frecuencia Payaso, La Sonora Shakumera, Lalo Mix y Los Gatos Locos, así como Jalado. El 18 de marzo estará el ballet Polinesio, Hoku o Kenkai, La Gelaguetza, también estará. También habrá ballet infantil Sephora y Shazadis, Body Power, también ballet y tiempo nuevo de Folklore. Iñaki Díaz, que es un cantante ranchero, también estará Lalo Mix y Samuel Correa, Mix México y el alcalde La Sonora. También el día 19 de marzo estará La Gelaguetza, con la orquesta también Costa Mía. Hetzal Cihuatl, Ballet Folclórico, Cacha Folclor, Sensación Musical, Gustavo Junior, El Alma Musical de Gustavo Castillo y la sonora dinamita de Mai González. También la premiación de Las Comparsas y Diego Moral. Todo terminará alrededor de las 9 de la noche. Así es que desde las 12, 1 de la tarde, usted 4 de la tarde a 9 estará disfrutando de mucha, mucha música y el, todo lo que sería el carnaval, ¿no? Recuerde portarse bien porque ya después viene Semana Santa y hay que portarnos muchísimo mejor. Así es que disfrute mucho este fin de semana, nada de excesos, ¿no? Todo con medida. Así es que, bueno, metro y tren suburbano operan con horario especial también. Bien, liberan entrada al desierto de los leones. Algunas personas cobraban el acceso. Esto es lo que nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, Excelsior, el periódico de la vida nacional hoy nos informa, dice de México para el mundo, Santi Jiménez hace golazo en la Liga de Europa. La esposa de Dani Alves confirma separación y me rompió en mil pedazos. Y bueno, Pentágono afirma que un ovni está en nuestro sistema solar enviando sondas a la Tierra. Paciente se cura de VIH por trasplante de células madres umbilicales. Reportan balacera en Río Bravo, Tamaulipas. Guardia Nacional recibe disparo en la cabeza. Reportan un elemento de la Guardia Nacional lesionado tras el enfrentamiento en Río Bravo, Tamaulipas. Sigue, aquí tiene que haber, llegar otra vez la Guardia, reforzarse, porque ya está habiendo muchísima, muchísima violencia en Tamaulipas. El jueves 16 de marzo se reportó una balacera en Río Bravo, Tamaulipas, que dejó al menos una persona lesionada. El enfrentamiento entre criminales y elementos de la Guardia Nacional dejó a un elemento lesionado y dos personas detenidas. Tras un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Río Bravo, un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado al recibir un disparo en la cabeza, informó la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas. La dependencia estatal informó que además de la detención de dos implicados, se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos pendientes de cuantificar. Equipos de reacción de Reynosa y Matamoros acudieron en apoyo al personal agredido, detalló. Zed Rojas Molina, dice, elementos de la Guardia Estatal, fueron agredidos por delincuentes armados en Río Bravo. Uno de los policías murió y tras un enfrentamiento que causó terror en la población, dos agresores fueron detenidos. Vamos a ver un poco las imágenes. Imágenes impactantes, sonidos impactantes de la Guardia Nacional. Las balas, de esta balacera terrible que en verdad está causando pánico ya a lo que sería. Y bueno, imágenes bastante sensibles. Agreden a elementos de la Guardia Estatal, hieren a uno y detienen a dos infractores en Río Bravo, Tamaulipas. Tras un enfrentamiento con civiles armados en el municipio del Río Bravo, un elemento de la Guardia Estatal resultó lesionado al recibir un disparo en la cabeza. El resultado de este evento se logró la detención de dos infractores, así como el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartucho, equipo táctico y vehículos pendientes de cuantificar. Y bueno, esto es lo que estamos, se está reportando. Aquí se ve, agreden a elementos de la Guardia Nacional que también se emitió esta nota en Twitter, en Facebook. Y jóvenes asesinados por militares en Nuevo Laredo no iban armados, afirma Encinas. También investigan al director de Protección Civil, Matamoros, por casos de estadounidenses secuestrados, esto en Matamoros. Diputados apoyan versión de Encinas en caso de jóvenes asesinados por militares en Tamaulipas. Dicen, hubo enjuague con pan sobre Inay, Monreal acuerdo, fue con bloque opositor. En México no se produce fentanilo, solo se troquelea, dice López Obrador, Estados Unidos. Adrián Uribe bromea sobre divorcios de conductoras de hoy y así reacciona Galilea. También Carlos Rivera explica por qué no utiliza su anillo de bodas en público. Y joven termina en llamas, en plena celebración de cumpleaños. Vinculan a proceso al Martincillo, otro implicado en la masacre de Vapiste. Algunas de las seis mujeres desaparecidas en Celaya fueron asesinadas, dice el fiscal. First Republic obtiene rescate de 30 millones de dólares de los grandes bancos de Estados Unidos. Y Can Dealers, The Score, se trata de una mujer asiática y su pareja. El operativo ocurrió en un inmueble de la calle Baltimore, número 81 de la colonia Nochebuena, alcaldía Benito Juárez. Se cumplen siete días de paro en Guam de Coajimalpa por denuncia de violación. Esto sin que haya resultados. La alarma, la persona afectada, exige evitar algún contacto con su agresor. Debido a esta situación, otros cuatro planteles se unieron al paro de actividades como Guam, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y Lerma. Exigen justicia por muerte de chica que fue víctima de bullying en secundaria de Teotihuacán. Lamentablemente, la golpearon repetidas veces con una piedra en la cabeza y ya perdió la vida. Era una adolescente de 14 años que fue atacada por una de sus compañeras, quien la golpeó en repetidas ocasiones. Lo terrible es que lo están grabando, lo terrible es que los muchachos están riendo y yo creo que también tendrían que ser sancionados. Tendrían que, por lo menos, habersele llamado la atención permitir que haya una situación y no acudir o hablar a las autoridades, a los profesores, para que trataran de separarlas. Encima está grabado, ¿no? Y bueno, suman 21 muertos tras el derrumbe en mina de carbón en Colombia. El gobernador del departamento de Cundinamarca, Nicolás García, dio el jueves por terminadas las labores de búsqueda. Y aquí terrible, una maestra de kinder que exhibió a papás de sus alumnos tuvo que renunciar por acoso, ¿no? Y digo, este tipo de fotos, ¿no? Que suben las profesoras, ¿no? No son como muy adecuadas. Pero bueno, 24 horas. Vamos a ver qué nos dice hoy. El diario sin límites. Son cuatro de la tarde con 39 minutos de este jueves 16 de marzo de 2023. Enfrentamiento en Tamaulipas deja un lesionado, un elemento de la Guardia Estatal lesionado. Y bueno, también... Con gol de Santiago Jiménez, Fellenor arrolla al Shakhtar en la Europa League. También captan a una mujer intentando prender fuego a una casa en la Roma. Y tremenda Taylor Swift lanzará cuatro canciones nuevas esta noche. Macron impone su reforma de las pensiones en Francia sin el voto de los diputados. Confirmado, la película Smile tendrá una secuela. También, Guerra Sucia por candidatura en Morena arranca en las redes. En redes sociales promueven al secretario de Gobernación, mientras ataca a otros aspirantes como Claudia Sheinbaum. Y bueno, Hola Migrante tomó por sorpresa a México. El incremento en la inmigración de Centroamérica rumbo a Estados Unidos es un reto para el que el gobierno de México no está necesariamente preparado. También Hola Migrante tomó por sorpresa al país. Alianza opositora no debe de imponer a candidato, dice Aureoles. Revancha con sabor a cuartos de final. E influencer Tami Parra confirma infidelidad de su prometido. Decidí terminar con mi relación. Y viene, viene. Da cubetazos a autos y sus dueños niegan que se los cuide. También asaltan a estudiantes del Estado de México. Le roban hasta sus útiles. Hacienda cobra impuestos a un joven que intentó quitarse la vida. Tiene que pagar lo equivalente a 4.200 pesos. El tetismo de Horror Stories se disculpa tras comentarios a comunidad gamer. Y presunto asaltante amaga con arma a hombre y menor a plena luz del día. Cerrada elección entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez por la gubernatura mexiquense. Desaparece la sobrina de un diputado en Chilpancingo. Niños armados de Guerrero exigen escuelas y becas. Neblina complica aterrizaje en aeropuerto de Monterrey. Se desvió algunos vuelos. Y es el reglamento. Escuela niega clases alumna por no vestir como niña. Y bueno, vinculan a proceso exdirector del Cerezo de Tula por fuga de preso. También esto es lo que nos dice. El jueves 16 de marzo no circula el holograma verde. Terminación 1 y 2. En este mes se verifican el holograma rosa y rojo. Terminaciones 7 y 8. Y 3 y 4 el rojo. Así es que bueno, esto es lo que nos dice hoy. 24 horas el diario sin límites. Vamos a ver qué nos dice Twitter. Twitter, por ahí, ¿no? Y bueno, las fuerzas de seguridad intervienen, dice Kim Jong-un. Necesitamos dar miedo a los enemigos, fortaleciendo la disuasión de la guerra nuclear. También las acciones de Credit Suisse aumentan un 40%. Guerra Ucrania-Rusia derriban en Ucrania un dron de fabricación china modernizado y armado según CNN. Corea del Norte hizo una prueba de un misil balístico intercontinental Swanson 17 como respuesta a los simulacros provocativos e invasivos a gran escala de Estados Unidos y Corea del Sur. También solo faltan 7 días para la Feria Internacional del Libro. El Jardín Hidalgo te estará esperando con muchas actividades divertidas para el ávido lector que llevas dentro. Estaremos en la fil de Coyoacán. Así es que ahí está la Feria del Libro de Coyoacán. Estará padrísimo. Hay que ir. Y bueno, también denuncian a una cajera por trato de espota a usuarios de Suburbano. Dice, les compartimos la denuncia que nos enviaron vía inbox. Ahí está. Y bueno, también hoy es jueves eucarístico. Señor mío y Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Como te pido perdón, dicen por todos los que creen, no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Ahí está la bendición. Nos tocó la bendición del Señor en este jueves vocacional, jueves eucarístico. Así es que bueno, ahí está colado en el Twitter. Así es que bueno, pues ojalá que lo puedan recibir ahí en casita. Y aquí tenemos ayer, el día de ayer, el canciller Marcelo Ebrard inauguró con otras personalidades la exposición de tecnología e innovación que se presentó en el marco de Science and Technology of Society. Junto con Japón, uno de los foros internacionales más importantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, aquí Wall Street cierran en fuerte, alza Dow Jones más 1.17%, Natskatt 2.48%, S&P 500 más 1.76%. También hay protestas en París tras la aprobación de la reforma de pensiones de Macron. Y ahí vemos que ya hay disturbios ahí. Así es que bueno, Kim Jong-un seguiremos concienciando a Corea del Sur y Estados Unidos sobre la imprudencia de los ejercicios militares. Y bueno, el pueblo pone y el pueblo quita. Eso es lo que ha estado comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el problema es que saben que hubo un problema, ¿no? Si esto de la revocación del mandato era para que los funcionarios no, digo, los funcionarios que no estuvieran adecuadamente o a la altura, los pudieran quitar, aunque no terminara el periodo, ahorita lamentablemente con los del INE no está funcionando esto. No son, están, tendrían que estar sometidos a esto también y lamentablemente ahí se nos ha olvidado unos datos, ¿no? Hay que volver a repasar esto, cómo lo vamos a, cómo se va a manejar. Y esto ya está en vigencia desde el año, desde el 23, ¿no? El 22, fue el 22, el año pasado. Y bueno, no a los productos, chatarra también, se, y también, vamos a ver qué nos, qué nos cuenta el canciller Marcelo Ebrard, que está de, de manteles largos, ¿no? Ya está preparando ahí, ¿no? La, por lo menos el, el recibimiento. Dice, les tengo una novedad editorial que les va a encantar. Se presenta el próximo lunes 20 de marzo, donde todavía no confirma el lugar. Vamos a, es el libro, habla de su, ahora, de lo que está viviendo en este momento, su pasado, su historia y lo que vendrá, ¿no? El camino de México, ¿no? Es lo que espera, es una autobiografía. Habla un poco sobre el, ya les platicaremos, ahora que nos cuente, ¿no? Y se presente este libro, ¿de qué trata? Es un libro autobiográfico. Creo que, creo que era lo único que le faltaba a él, ¿no? No tenía libros por ahí escritos. Este es el, creo que es el primero. Si no me equivoco, lo hemos estado revisando. Creo que es el primero que tiene él. Así es que, espero, aparte de que escribe, tiene por ahí una faceta de periodista bastante interesante. Ha escrito, escribió al lado de Arvice, Arvice, y también ha escrito en La Razón, en El Universal, en Excelsior, bastantes artículos, junto con Roberto Velasco y Marta, este, Marta Salgado, ¿no? Este, así es que hay que estar al pendiente, porque sí, sí se le da por ahí la pluma, ¿no? Escribe bien, su tesis está bien escrita, bien fundamentada. Entonces, sí, por ahí tiene madera de escritor. Así es que tendría que soltarse un poquito, ¿no? Cosas tan duras, porque eso de la historia está un poquito pesado, ¿no? Sino que se suelte la pluma y yo creo que sí tiene mucho, mucho por venir. Así es que creo que le faltaba esto. Y enhorabuena, ¿no? En un momento bastante especial, ¿no? Y así se va a lanzar también a su candidatura. Entonces, con algo bastante interesante, dentro de lo que sería una, pues una buena propuesta, ¿no? Es algo que le faltaba hacer y que, bueno, ya lo tiene. Así es que, bueno, muy agradecido por la reunión con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Recuerda iniciativas comunes como la Alerta Sísmica y que dice compartir mi visión sobre el futuro de México. Gracias. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard inauguró la exhibición de innovación y patentes latinoamericanas en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del STS Forum, Conferencia de Alto Nivel de América Latina y el Caribe 2023, con representantes de laboratorios, centros de innovación, sector tech y universidades. Padrísimo. Este hombre le fascina, ¿no? Todo lo que es la robótica. Aquí, vean, nada más nos ha traído unas imágenes padrísimas en donde vemos ahí todo lo que sería, aquí hay nada más, todo lo que hacen estos jóvenes. Creo que le está dando bastante, bastante difusión a lo que es todo lo que es la robótica, la tecnología, ¿no? Bastante sutil. Y bueno, también dice avanzamos por nuevos y mejores servicios a la ciudadanía, ¿no? Esto es de Carlos, está retuiteando aquí en Sonora. Y también tenemos aquí, gracias por su apoyo, saludos, Italy and Mexico. Felicidades a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Mexit, y por la exitosa organización del STS Forum, el cual participa junto con ILIA Org. Como subrayó, la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades y la cooperación internacional esencial. Esto lo comentó el canciller Marcelo Obrá también. Y bueno, también tenemos por aquí, dice, pleno reconocimiento a la Amexid, especialmente a la doctora Laura Carrillo y al doctor Jesús Dávila, por el éxito alcanzado en este segundo foro de la Sociedad de Ciencia y Tecnología en la región de América Latina y el Caribe. Gracias a quienes lo hicieron posible bastante bueno. También agradeció a la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo por su decidida participación en ese foro. En 2024 este magnoevento se realizará en Cancún. Y bueno, también gracias, dice, por tu participación en el foro. Carlos, que ahí está la conferencia, el foro. Y también Solacit, felices de recibirles, ¿no? 800 científicos, empresarios y funcionarios dialogando para encontrar soluciones a los retos comunes. Dice, me encantó la notoria participación juvenil. Y bueno, también, ahí vemos. Y bueno, también aquí platican la experiencia, dice, hoy de Raúl Álvarez, ¿no? Dice, hoy mi hijo, además de salir con su nuevo pasaporte electrónico, salió con un libro para colorear y una sonrisa enorme. Las oficinas del pasaporte cada día son mejores, ¿no? Y bueno, ahí, padrísimo, que en verdad se está haciendo bastante. Y bueno, aquí con la resolución, un poquito, ¿no? Aquí déjenme terminar con el canciller. Dice, un gusto recibir al CEO y equipo de Cisco System, empresa líder en tecnología y gran inversionista en México. Gracias, Chuck Robinson. Robbins, por tu visita y bienvenidos. También, bueno, Santiago Nieto, con la resolución del Tribunal Electoral, México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y no polarizado, con una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la paridad y la democracia, dice, bueno, todo su amor y su admiración, ¿no? Para su esposa, Carla Humper, ¿no? Yo digo, no lo sé. Yo creo que es como prolongar también. Ya hay gente que está ahí totalmente haciendo carrera. Y vuelvo a decir, es carrera, son dedazos, son estrategias, ¿no? De poner las piezas claves para que siga todo. Entonces, digo, ahí se tendría que analizar muy profundamente el caso. Así es que ahí está el foro. También estuvo en un encuentro con la comunidad científica de Japón, Estados Unidos, Canadá y América Latina y el Caribe, el canciller Marcelo Ebrard. Estuvieron entusiasmados y tuvieron grandes diálogos que, dice, cumpliremos las indicaciones del CELAC, ¿no? Y, bueno, ahí vemos también, dice, me parece muy acertada las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden con el propósito de aumentar los requisitos y verificaciones para quienes adquieran armas en los Estados Unidos, especialmente las denominadas de asalto, ¿no? Y, bueno, yo les había, todo este lunes estuvimos tuiteando, ¿no? Y les habíamos dicho, ya le contestamos directamente al Senado. Les dijimos al Senado, a este hombre que ha estado llamando Schwartz, que estaba ahí, ya les estuvimos contestando, no se puede combatir terrorismo con terrorismo, lo que, o sea, no tienen por qué estarse organizando desde sus Senados para invadir a uno, a un país u otro a través de estrategias militares. Lo que deben de estar organizando es cómo ver, levantar sanciones, abrir fronteras, empezar a negociar y establecer relaciones comerciales, porque ahorita el peso, les surge a Estados Unidos un plan económico que salve a su país, no una guerra. Ya deben de dejar de pensar en la guerra como una estrategia para reactivar la economía. Estábamos platicando con personas de aquí del ciberauditorio y nos decían, es que no tienen nada que ofrecer. Yo creo que sí pueden tener algo que ofrecer, que empiecen los productores, los científicos, lamentablemente se nos fueron muy a las alturas, si no son cuestiones aeroespaciales, ¿no? O armamento, ¿qué pueden ofrecer? Aquí los mexicanos ofrecen por lo menos su mano de obra, algunas cuestiones de campo, ¿no? Comida, ¿ellos qué pueden ofrecer? Están como a veces pasa en la capital, ¿qué se ofrece? El turismo, pues tienen que echarle ganas. Lamentablemente ha sido un país que ahorita con la pandemia ha sido muy azotado con el proyecto HAARP, con sismos, con tormentas, con tsunamis, ¿no? Con tsunamis y con otro tipo de cosas. Y bueno, desde Estados Unidos, después de estar con los cónsules y embajadores allá en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard llegó el mismo lunes, el mismísimo lunes con toda la energía. Y digo, son imparables estos hombres. Bueno, lo que es Obrador, y realmente yo no pensé que el canciller Marcelo Ebrard tuviera el paso, el ritmo, y quizá mayor que el de Obrador, ¿eh? Pero llega desde Estados Unidos, así con esa cara, a atender al Dr. Fukimi Kanji, director ejecutivo de Science and Technology Society Forum. Mente brillante y buen amigo de México, bienvenido. Agradezco también al incansable apoyo de Yu Serizawa. Muchas gracias, dice. Y bueno, ahí lo vemos. Así es que, así fue mucha tecnología, mucha ciencia, y muchos conocimientos a nivel internacional, lo que se estuvieron compartiendo esta semana. Y bueno, se está cerrando con broche de oro este jueves, ¿no? Con esta, ya se está perfilando con una vocación de escritor, el canciller Marcelo Ebrard. El camino, ¿no? Aquí, perdón. Ya se me andaba saliendo por ahí. Y bueno, el camino de México, Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar de viva voz, que es lo que él dice en este audio, que es, dice, les tengo la novedad. Así es que vamos a ver qué dice él. Vamos a escuchar cómo presenta su libro, que también le da luego, luego carpetazo para que nadie lea más, ¿no? Y dicen, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Así es que... Dice, ya están emocionados por ahí, emocionados muchos de sus fans, fans, sus amigos, la gente que lo sigue también, ¿no? Ya está ahí esperando a que salga para que empiece. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Por lo pronto, me despido. Estamos haciendo historia en periodismo independiente. Son cuatro de la tarde con 58 minutos. Desde 16 de marzo de 2023, estamos haciendo historia. Transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Hola, pues están ustedes viendo el primer ejemplar, estoy aquí en la oficina, que me llega del libro que escribí, que pues es, tráete mi vida, el ayer, el ahora y lo que sigue. Entonces, pues aquí está. Es para compartirles quién soy, dónde vengo, qué pienso, qué quiero hacer. Entonces, pues muy contento con esto. Aquí estoy en la oficina de la Secretaría. Y se va a presentar el libro ya el próximo lunes. Ahí les informo. Va a estar interesante. Muchas gracias.